Vengan todos a cantar y bailar la morena Vengan todos a cantar y bailar la morena Los morenos se alegrarán, los morenos festejarán Al cantar y bailar la morena Los morenos se alegrarán, los morenos festejarán Al cantar y bailar la morena Los morenos se alegrarán, los morenos festejarán Al cantar y bailar la morena Los morenos se alegrarán, los morenos festejarán Al cantar y bailar la morena ¡Gracias! Porque somos Vengan todos a cantar y bailar la morenada Vengan todos a cantar y bailar la morenada Los morenos se alegrarán, los morenos festejarán Al cantar y bailar la morenada Los morenos se alegrarán, los morenos festejarán Al cantar y bailar la morenada Los morenos se alegrarán, los morenos festejarán Al cantar y bailar la morenada Los morenos se alegarán, los morenos festejarán al cantar y bailar la buena Los morenos se alegrarán, los morenos festejarán al cantar y bailar la buena ¡Archa!